No fue uno, no fueron dos, fueron tres los ministros que salieron a defender la decisión del gobierno de haber suspendido las clases. ¿Qué le parece que buena parte del gabinete lo haya salido a corregir públicamente? Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias. Nosotros tenemos que reconocer que estamos en una situación epidemiológica, en una situación en nuestro país absolutamente inédita, en la cual la historia se está escribiendo y estamos aprendiendo todos los días cuáles son los cursos correctos de acción. Sabido es que, y lo he repetido, que en mi opinión el momento adecuado para terminar o hacer el quiebre escolar era aproximadamente 15 días después de lo que se hizo. Sin embargo, esa discusión fue conversada con un conjunto de ministros, con el presidente de la República, con el comité de expertos, con representantes de los alcaldes, y el gobierno como uno solo tomó una decisión. Y esa decisión es la que vale, eran los argumentos que estaban encima de la mesa. Evidentemente yo hubiera anhelado, como ministro de Salud, haber tenido unos días más de preparación para este corte de la asistencia de los niños a clases. Ahora estamos en el proceso contrario, o sea, en preguntarnos intensamente cómo se hace, cuál es la forma correcta, cómo balancear los riesgos y beneficios que representa la vuelta de los escolares a clase, cuál es el programa que se va a hacer. Y es evidente que hay opiniones diversas en esto, y sobre esas opiniones el presidente, que nos reunimos diariamente, es el que toma la decisión final como gobierno. Ministro, usted ayer dijo también que los alcaldes incumplieron el compromiso de vacunar a los niños. Ellos mismos han publicado las circulares que les mandó el Ministerio de Salud pidiendo postergar la vacunación de los niños por falta de stock. Si pudiera aclararnos ese punto, y si es que también se hace un reconocimiento de parte del Ministerio de que no había disponibilidad de vacunas para los escolares. Al día de hoy, después de un mes de campaña de vacunación, recordamos, empezamos el 16 de marzo, tenemos que decir con mucho orgullo que el 84% de la población objetivo que nos trazamos al principio, que era casi 6 millones de personas, ya está vacunado. No solo eso, sino que dado la pandemia del coronavirus, esta población objetivo se aumentó. Se agregaron las policías, los gendarmes, por supuesto los reclusos internos en las cárceles, en fin, una serie de personas que en la medida en que aparecieron dificultades para cumplir con el plan de vacunación de los niños, que todavía sigue siendo un tema que nos preocupa, porque a la fecha llevamos 61% de los niños vacunados, en el contexto de que el 84% de la población total ya está vacunada. Y es por eso que, insisto, se destinaron vacunas a estas nuevas poblaciones de riesgo, esperando que a través de los consultorios, ojalá en algún momento a través del trabajo en las escuelas, en los colegios, se pudiera acelerar esta campaña de vacunación que tiene término, por lo menos en nuestro objetivo, el 30 de abril. Efectivamente, la meta ya está cumplida, porque nosotros quisimos vacunar al 80% de la población el 30 de abril y ya llevamos, como digo, el 84%. Quisiéramos encontrar el mecanismo, porque tenemos el stock de vacunas, por supuesto, disponible. Inicialmente eran del orden de 6.350.000 vacunas, tenemos un millón y medio de vacunas más. Alcanzar el objetivo no solo del 100%, sino que aún más, y en ese sentido valoro enormemente, lo que están haciendo la Ceremi, la Subsidiaria de Salud Pública, para completar esta meta, en la que, insisto, nos quedan dos áreas por cubrir mejor. Uno, la población de embarazadas. Este año puede haber una dificultad de información, porque es embarazadas en cualquier momento de la edad gestacional, no después de una cierta semana, en cualquier edad, en cualquier momento de riesgo, con el objetivo de que ellas se inmunicen y que el niño o niña que va a nacer quede protegido pasivamente por la madre o que la madre no se enferme de influenza en un momento en que puede contagiar a su niño sin que tenga vacuna. Y la otra población que nos preocupa, insisto, es, como ya mencioné, la de los niños. Ministro, pero para que quede claro con respecto a lo que usted dijo ayer, ¿no hubo entonces una responsabilidad de los alcaldes, una falta de compromiso de los alcaldes al momento en que no están vacunados todos los escolares? La situación, como la he descrito varias veces, es que la idea nuestra era que los niños que se incorporaron al grupo de influenza este año y que no estaban el año anterior, seis a diez años, se vacunaran en sus recintos escolares. Desgraciadamente eso no ocurrió y tuvimos una llegada masiva a centros de salud familiar de niños, o padres que acompañaban a sus niños más bien, buscando esta vacunación. Nosotros dijimos, eso es absolutamente inconveniente, todos fuimos testigos de estas aglomeraciones que se vivieron en esos primeros días y es por eso que se instruyó, dado esas aglomeraciones de enorme riesgo para el adulto mayor que se va a vacunar un consultorio, que los niños no fueran a vacunarse hasta postergar esa vacunación y no tener una fila, una cola, todos lo vimos, un día lunes y martes, en la que se congregaban en un mismo lugar niños que si bien podían no tener ningún síntoma de coronavirus, podían contagiar a adultos mayores con las consecuencias que sabemos eso implica, y podían esperar, insisto, a este mes de abril para terminar la vacunación, cosa que insisto, está siendo compleja, y es el momento, si las clases no se retoman todavía, que los padres lleven a sus niños de este tramo de edad 6 a 10 años a los centros de salud familiar para que se inmunicen adecuadamente. Ministro, buenos días. Bueno, sus declaraciones, las últimas al menos, han causado amplio rechazo por parte, por ejemplo, de la oposición, también por parte de los alcaldes. Me refiero específicamente a lo que tiene que ver la polémica por los ventiladores, la polémica por el cierre de colegios. En ese sentido, entiendo que el presidente habló con usted en la mañana, el presidente Sebastián Piñera, ¿qué se abordó en esa reunión? ¿Qué le pidió precisamente? Y si finalmente usted estaría dispuesto, por ejemplo, a dar un paso al costado de las comunicaciones del ministerio para descomprimir más bien el ambiente que hay acá en La Moneda. Yo me junto con el presidente, yo diría que todos los días. A lo mejor me equivoco y algún día no nos hemos juntado a discutir diferentes temas. El tema de la conversación de hoy fue cómo manejar los exámenes de diagnóstico, test diagnóstico y test inmunológico para la aplicación de este carnet COVID, cosa que se hablará más largamente, espero, mañana o pasado. Pero, insisto, no tiene nada de extraño que uno tenga reuniones habituales con el presidente de la República y también ocurre lo mismo con todos los ministros de Estado o la mayoría de los ministros de Estado y no me imagino que eso sea un tema para un punto de prensa cada vez que un ministro se junta con el presidente de la República y, como siempre, agradezco su permanente respaldo. Ahora, respecto al fondo de la pregunta que usted señala, evidentemente yo soy plenamente consciente de mis defectos y de las pocas virtudes que pueda tener, pero lo que tengo absolutamente claro es que este es el momento en que tengo que estar a cargo del Ministerio de Salud y hacer todo lo posible, lo que esté en el esfuerzo mío y de todo el equipo que nos acompaña, que ha sido felicitado por autoridades internacionales hasta el cansancio, para sacar adelante a Chile como creo que está empezando a verse de una situación gravísima de riesgo para la salud de las personas en el entendido, y quiero repetirlo, que esto no es una cosa que viene y se va, sino que efectivamente tiene un pic de contagios nuevos que he seguido más o menos a las tres, cuatro semanas, como acaba de decir el señor subsecretario, por un alza en el número de fallecidos, ese es el lapso que pasa entre el pic de contagios y el pic de fallecidos por razones obvias, son personas que se enferman, que están en unidad de tratamiento intensivo, que se complican, que no salen adelante, y en ese contexto quiero asegurar que mi disposición y mi ánimo de servir y comunicar a nombre del Ministerio de Salud y del Gobierno todos estos temas relacionados a esta grave pandemia, a este gran riesgo sanitario centenario que enfrenta no solo nuestro país, enfrenta el mundo, está absolutamente incólume. Ministro, pero usted es una especie de mea culpa, una especie de, podríamos decir, una especie también de mea culpa público, de pedirle tal vez disculpas a las personas que se han pasado a sentir ofendidas con sus declaraciones. O sea, lamento si hay personas que se han pasado a sentir ofendidas, pero lo que quiero reiterar es que efectivamente, y perdón que use esta ilustración de mi formación en la escuela, es extraordinariamente complejo estar a cargo de la salud de Chile y de la salud de todos los chilenos, es una tarea muy pesada, sobre hombros muy débiles, y evidentemente en esta dificultad yo, todos cometemos errores y tenemos momentos virtuosos, pero creo que aquí no está en juicio si el cirujano que está haciendo esta operación es en realidad un cirujano que es medio pesado, es simpático. La pregunta crucial es, ¿este cirujano o este médico o este ministro va a ser capaz de hacer la pega o no? Y me parece que eso es lo fundamental que tiene que estar en la opinión pública. ¿Por qué? Porque esta es una tarea de todos los chilenos, de todas las autoridades, nadie, ni siquiera un ciudadano de a pie, puede excusarse de la responsabilidad que tiene para el hoy. Resulta curioso, ¿no es cierto?, que tenemos situaciones en que la gente dice queremos una cuarentena total, sin dimensionar exactamente el daño que puede producirles a ellos mismos y a otros una medida de esa naturaleza en términos de comida, salud, pobreza, desempleo, y que en el mismo lugar no haya ninguna decisión de trabajar en serio por el aislamiento social, por usar mascarillas, por lavarse las manos, por respetar el toque de queda, por respetar la cuarentena. Entonces, esa situación creo que tiene que ser representada y tiene que ser representada por compasión. Porque, insisto, si no nos convencemos todos y cada uno de que esta pelea la damos todos juntos y que la cadena se rompe en el eslabón más débil, que es quien no está de acuerdo en luchar, en usar la mascarilla, en preservar el bien de los otros, efectivamente la cadena se rompe completa.